¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos 24 Central. Las primeras horas de la Teletona han estado marcadas por una serie de hitos. La presencia del Presidente de la República, historias, recuerdos, música y humor. A continuación, les mostramos cómo se ha vivido esta versión número 45 que es vital para el futuro de los 14 centros de rehabilitación. Son años de lucha, de enfrentarte a tus propios miedos y a los temores que tienen los demás. En la voz de Pedro Carcuro se dio el vamos a una nueva versión de la Teletón, la número 45, que contó con la presencia de nuestros representantes de los parapanamericanos que encendieron la llama de la competencia. Esta noche se enciende el fuego parapanamericano y se enciende la llama que hay en cada uno de nuestros corazones. Inauguración que contó con la primera y actual embajadora de la Teletón. Mi nombre es Jane Hermosinha y soy la primera embajadora. Y yo soy Amanda Meléndez, la embajadora de este Teletón 2023. Juntas queremos saludar a este lindo público, al Presidente de la República, don Gabriel Borisfont y a las autoridades de gobierno que nos acompañan. Y claro, como es costumbre a la obertura, llegó el Presidente de la República que hizo un importante anuncio. Logramos, después de conversar y mover todo lo que había que mover, que Valparaíso ya prontamente se va a comenzar la construcción de un nuevo centro Teletón. Es una inversión de 20.400 millones de pesos. Presencia de autoridades y rostros televisivos que vieron como alguien se robó todas las miradas. FIU, el regalón de los Panamericanos, realizó la primera donación de esta, Teletón. Mira, la misma lita con la que recibió la medalla y ahora, ahí está el billetín. Mira, mira. Una primera noche cargada de historias, recuerdos y también música. La cantante chilena Denise Rosenthal fue la primera artista en presentarse en esta versión. Lo dimos todo. A Merita va a venir acá a hacer lo mejor posible, así que con mucho amorcito. Y por supuesto, la Bailetón también dijo presente. Mientras que hay uno que no bailó, pero hizo reír mediante la música, recordando su sorpresivo paso por el Festival de Viña. Cinco días antes en reemplazo de otro comediante. Fui al festival, nadie me tenía fe. Nadie me tenía fe. Fui igual al festival con valentía. Fui, me gané todos los premios y ahora toda la gente en la calle me dice, compadre, siempre te tuve feo. Primeras horas de una cruzada que ha contado con el compromiso de todos nuestros compañeros, que en distintos puntos del país han dicho presente. Hay Kike más glorioso que nunca. Mira el ánimo que tenemos en la fiesta acá con los bailes andinos del grupo Kirkiwaira. Bailes andinos Aymara, con los que hasta ahora estamos pasando la noche, tomando consomé, también recibiendo las donaciones de los voluntarios. Una jornada de aportes, comidas y también ejercicios. Todos juntos, los que estamos acá en territorio nacional. Una noble causa que vivirá su cierre este sábado, que se trasladará por primera vez a la Quinta Vergara en Viña del Mar, donde artistas como Kramer, Paolo Meneguzzi, Los Vikings Cinco y Polimá, entre muchos otros, dirán presente con el fin de llegar a una meta que es clave para el futuro de los 14 centros de rehabilitación. Vamos, vamos, chileno. Y Mario Kreuzberger, mejor conocido como Don Francisco, fue por años quien lideró la Teletón. Sin embargo, hace dos anunció que había decidido dar un paso al costado para darle paso a las nuevas generaciones. Fue durante la abertura que apareció en el escenario dando un emotivo discurso para alentar a los chilenos y las chilenas a cooperar. 45 años han pasado de esa frase. En 1978, un joven Don Francisco daba el vamos a una cruzada solidaria de 27 horas. La misma que se ha mantenido en el tiempo, con él como su cara más visible. Entró siendo ovacionado ante un teatro Teletón repleto. A sus 83 años se dirigió a quienes ahí se encontraban y a todo un país. Los invito a esta noche con entusiasmo, con alegría, a levantar el espíritu de Chile para que mañana podamos felicitarnos por este hito solidario de 45 años que a todos nos llena de orgullo. Un discurso en el cual hizo un recorrido en los avances que la Teletón ha tenido a lo largo de los años, pero sin dejar pasar los desafíos para el futuro. Tenemos enormes desafíos pendientes. Tenemos que mejorar la edad. En la Teletón atendemos hasta 24 años y tenemos que hacerlo por lo menos hasta 28, 30 años. Sus palabras no dejaron a nadie indiferentes y se calaron hondo en quienes hoy toman la aposta que Don Francisco entregó hace dos años cuando decidió dar un paso al costado. Nos recordó que no nos podemos olvidar de que la Teletón está, que es todos los días. Un hombre como él que puso tantos años de esfuerzo, tantos años de pasión, tantos años de coraje para hacer algo como es la Teletón, realmente es un ejemplo a seguir. Cuando llega Don Francisco todo se prende, todo se emociona. Don Francisco es la Teletón. Sentimientos que en la Fundación Teletón comparten. No es un discurso que hace tiempo nos pega, porque sin duda él es un motor muy importante de esta institución. El motor de la Teletón o un ejemplo a seguir son frases que las personas asocian a Don Francisco. Las más de cuatro décadas que estuvo siendo el líder de la Cruzada Solidaria lo han hecho ganarse el cariño del público. Si él no nos motiva a que nosotros vengamos a apoyar y a colaborar, o sea, no nos sentiríamos motivados en realidad para hacerlo. Un ejemplo de seguir podríamos decir, para la gente que se dedica a este tema de la televisión. Es la representación de la Teletón. Yo creo que es como el más motivador y va a ser súper difícil que él después se retire y que alguien siga su legado. Fueron diez minutos en los cuales hizo emocionar a todo el teatro Teletón, pero que también alentó a todo Chile a aportar para una vez más llegar a la meta. Así que les digo, ¡Viva Chile! Y este aplauso para todo Chile, a todo pulmón. Gracias Chile por estos años solidarios. ¿Y usted fue al banco o donó a través de Internet? Bueno, ese es solo uno de los muchos cambios que ha experimentado la Teletón a lo largo de sus 45 años. Un evento televisivo que hoy debe ganarse un espacio entre canales de cable, plataformas de streaming y hasta conciertos programados al mismo tiempo. Pero la gente no abandona a Teletón y lo confirmamos en la calle. Mire. Cecilia depositó para Teletón la noche del viernes. Este año lo hice por mi internet. Pero fue distinto a tantos años hacia atrás. También porque mi hija menor entró a estudiar a la universidad y nosotros hacíamos todo el rito familiar. Y nos tomábamos un helado y era como toda una ceremonia. Mi hija tiene 19 y siempre lo hacíamos. Y ahora ella no está. ¿Qué es con el nido vacío? Hoy menos gente aparece en el banco. Nuestros hijos lo hicieron. Nosotros lo fomos medio... ¿Medio qué? Nos ayudamos mucho. No sabíamos mucho de teléfono. Igual las nuevas generaciones se comprometen. Sí, aporté al colegio, sí, al salir. Y hay nuevas formas de buscar apoyo, cuenta un grupo de tiktokers. Ayer estuve en live y la vista de la noche en la casa y mostraba la teletón, la tele. Estuve como tres horas. ¿Cuánto lograste recaudar? Como seis lucas. Bajo parece la recaudación. Y que igual tú ahí no vas. Por la vía de las redes sociales. Un riesgo claro si vemos que su amigo fue bloqueado y no pudo hacer una transmisión solidaria. No, porque me bloquearon, porque estaba bailando y me bloquearon. Hoy yo me defaneando. Pero el apoyo familiar siempre consigue superar las barreras. No sé si hicimos como 5.500 o algo, pero después igual mi mamá me pasó como unas cuatro lucas más para que llegáramos a las 10. Entrará ese aporte y digitalmente quedará registrado en los cómputos. Todo se ha modernizado, aunque aún hay atisbos de ese estilo más precario pero ingenioso. Creo que acá deben haber como unos 30 lucas más o menos. Cuando choca el billete con la moneda es como que se siente ahí una concha. Ah, y uno dice ya, sí. ¿Viste? Tienes razón, sí. Ahí, sí. Más suavecito. La teletón sigue congregando. El sí, en la noche. Y ahí nos colocamos viendo a Diego Rutia. Y ahora en la mañana igual. Y ahí van ellas con su aporte. Aprovechen, aprovechen. Sí. Que les vaya bien. Pero el cierre no lo verán. Se van a perder el final de la teletón. Sí, sí. Estarán en un concierto a la misma hora. Sí, que justo se dio, así que... Porque ya nada es igual. Sea don Francisco, seamos sinceros, esta novel chilena no lo conoce. ¿Sabes quién es don Francisco? No. Su papá sí, peruano residente en Chile hace dos décadas. Porque trabaja en el aeropuerto. ¿En serio? ¿Y ahí realmente apareció don Francisco? Sí, ahí lo vi. Ah. Flaquito, alto. Pero ella no. ¿Nunca te contaron de esa hoja gigante? No. Aunque sí sabe de teletón. En el colegio nos hablan de eso y para dar dinero y todo eso. Mientras, la hija de Cecilia por vez primera no fue con su mamá. Todo ha cambiado, reconoce ella. Todos estos detalles son importantes en el miedo de acción. Como ir a la teletón, por ejemplo, a aportar, íbamos a tomar el helado de reñaca, todo lo demás. Pero esto nunca se puede perder, el aporte a la teletón. Yo ayer la vi, lloré. Y eso es lo relevante, mantener intacto el ejercicio solidario. Las formas son distintas, pero la necesidad de hacerlo nunca se extingue. Ahora. De Viña del Mar, Valparaíso, está Placilla, Miraflores, nos decían, desde Quillota, incluso desde Chiloé. Un ánimo muy festivo en lo que estamos viviendo en este momento acá. Después de 45 años, tú bien lo decías, se realiza este cierre de la teletón acá, en Regiones, en esta oportunidad, en la Quinta Vergara. Y el ánimo, la verdad, es que no decae. No decae a pesar de que toda la jornada ha sido bastante difícil. Aquí la gente nos decía, el público, que la verdad era un poco lejana la meta, ¿no? Aquí nosotros también estamos viendo el contador, el minuto a minuto de lo que ha estado pasando allá en Santiago, en el Teatro Teletón. Y es por eso que todas las personas que llegaron hasta este punto han decidido y nos decían, todos hemos donado a la teletón antes de llegar acá. Nadie, ninguno se quedó sin ser parte de esta importante campaña. Es muy importante, eso sí, recordar, 19.618.146.449 pesos es lo que llevábamos hasta este momento. Pero todavía falta, falta un buen trecho de aquí a que termine esta jornada y probablemente vaya a ser el ánimo de todas las personas que están aquí en la Quinta Vergara. Quienes van a inundar todo este espíritu solidario, entonces, para poder llegar hasta esta meta. Es muy importante, eso sí, porque vamos a tener una noche cargada de sorpresas, cargada de shows internacionales y también nacionales que van a encantar a todo el público de la Quinta Vergara y todos en sus casas a quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. Ya veíamos, ya veíamos, Nico, el ensayo de algunos de ellos. No le vamos a adelantar mucho sobre estos números musicales, pero sí un poco les podemos contar quiénes son los que van a estar aquí. Y no va a estar Alejandro Lerner, lo vimos ensayando también Axel, Lali, Lunay, Paolo Meneguzzi, que lo veíamos también en el Teatro Teletón más temprano. Y Valeria Lynch, artistas nacionales, por supuesto, que se van a hacer presentes también aquí en este lugar. Beto Cuevas, Princesa Alba, Polimá, West Coast, Zúmbale Primo, quienes vieron una gran sorpresa en el Festival del Muey. Por lo tanto, aquí también todas, todas estas personas que nos saludan aquí, que están viendo a través de las pantallas de la Televisión Nacional de Chile, se van a hacer parte de esta jornada solidaria. A eso de las seis y media de la tarde aproximadamente se abrieron las puertas acá en la Quinta Vergara y inmediatamente ya todos comenzaron a tomar palco en esta jornada solidaria. Muchas familias, personas de todas las edades han llegado aquí. Entonces, para una novedad, eso sí, Nico, más tarde, cuando comiencen estos shows en la Quinta Vergara, todas las personas han recibido esta pulsera, una pulsera que se va a iluminar cuando comiencen entonces los espectáculos y que van a acompañar entonces la noche en el cierre de esta edición número 45 de la Teletón, que por primera vez se realiza fuera de Santiago. Llena la Quinta Vergara y llena de esperanza, de optimismo, de cariño y de amor, por supuesto, de esta Teletón. Hans, por supuesto, ya terminando 24 Central, vamos ahí a la Quinta Vergara con el cierre de esta campaña solidaria. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Bien, cambiamos completamente de tema. En su casa, con su familia y protección policial, en todo momento permanece Rudy Basualdo, el empresario de Rancagua que estuvo 40 horas secuestrado. Esta tarde se presentó en el tribunal el hombre que fue detenido ayer durante los operativos en Cunaco con un arma no inscrita. Por ahora, el Ministerio Público descartó su vinculación con el plagio. A más de 80 horas del secuestro de Rudy Basualdo, empresario de Rancagua, hay tres detenidos de 26, 23 y 25 años, dos venezolanos y un colombiano que estarían directamente involucrados. Para la comunidad no se trató de un delito más. Es algo que parece más bien de películas de terror porque causa mucho miedo. Yo la verdad es que ando con mucho miedo ahora en la calle y producto de esto. Acá en Chile no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas y la verdad es que nos sorprende como familia. El día viernes al amanecer se realizaron allanamientos a dos domicilios en el sector de las Barrancas, Cunaco, Santa Cruz. No fue ahí que estaba o que estuvo la víctima, ni tampoco en este caso hubo detenidos. No se encontraron evidencias de la víctima o de la comisión de ese delito. Sin embargo, tres personas fueron conducidas a la comisaría para ser interrogados y un cuarto fue detenido por otra causa. Se trata de Dangerson Carreño Díaz, venezolano indocumentado con situación migratoria irregular. Fue formalizado por el delito de infracción a la ley de armas. En un dormitorio de uno de los domicilios allanados donde pernoctaba se encontró un arma no inscrita. Un arma de fuego con dos municiones, un revólver calibre 32 en el dormitorio donde él pernoctaba. El Ministerio Público lo catalogó como un hallazgo casual. En un principio fue considerado como sujeto de interés en el secuestro, pero con el pasar de las horas, Fiscalía confirmó que no está vinculado a ese hecho. Se descarta la vinculación con el caso llevado ante el Tribunal de Garantía de Rancagua y en la Fiscalía Local de Rancagua. Entendemos que son causas distintas. La defensa señaló lo mismo. Él no tiene ninguna relación con ese secuestro. ¿No conoce a los otros diputados que fueron formalizados? No, nada. Si él no tiene ninguna relación, por lo menos lo que él manifestó con lo sucedido en Rancagua. Una de las múltiples diligencias que está realizando el equipo de investigación para encontrar a los responsables. Había información de un sector en que podría haber información o antecedentes referido a la causa del secuestro del empresario de la ciudad de Rancagua. Pero por eso se hizo la diligencia. Es para establecer o para descartar. Así lo dice el Código Procesal Penal. Una negociación permitió que Rudy Basualdo, de 50 años, ya se encuentre acompañado de su familia. Fue trasladado al hospital de Rancagua para constatar lesiones y ser sometido a exámenes. Mientras continúa la búsqueda, el sector de los lirios en la comuna de Requinua está siendo vigilado, ya que la víctima y su familia se encuentran bajo protección policial en todo momento. En menos de 24 horas se registraron dos secuestros en Iquique, la región de Tarapacá. Por estos dos hechos hay detenidos, pero es una situación que pone en alerta a las autoridades y la comunidad. Madrugada de este sábado en la calle Sargento Aldea, en Iquique. Cuatro sujetos eran detenidos por el OS7 de Carabineros. La causa, un secuestro. Para entender la historia hay que retroceder algunas horas. La víctima salía de un club nocturno cerca de las 3 de la mañana del viernes. Un conductor se detuvo y se hizo pasar por un vehículo de aplicación que lo llevaría a su casa. Aunque el panorama cambió algunas cuadras más adelante. Se suben otros individuos y ahí cuando lo empiezan a encañonar, le decían te voy a dar hasta las 12 del día para que llamas a alguien y me tengas el dinero. Si no te voy a torturar y cortar por pedazos. El padre de la víctima recibió llamadas extorsivas. Le pedían 30 millones de pesos para liberar a su hijo. El papá le dice, pero ¿de dónde lo voy a sacar? Le dicen, bueno, la verdad es que lo haremos dormir en Dios entonces. Llamaron también a la pareja de la víctima. Logra inicializar el momento preciso en donde su pareja se encontraba en el suelo con una pistola en la cabeza. Mientras lo golpeaban y desesperado le pedía que buscara el dinero y lo entregara. Eran 10 millones de pesos que habían ahorrado y que en su desesperación, dicen, decidieron entregar. Pero más tarde llamaron exigiendo más. Y cuatro horas después, la víctima volvió a su casa malherido y por sus propios medios decidieron dejar ir al secuestrado debido a que las denuncias ya estaban hechas. Las autoridades lograron vincular la patente del auto que retiró el dinero a disparos que se registraron en agosto de este año en la calle Sargento Aldea. A dos domicilios en la comuna de Iquique, logrando finalmente detener a cuatro autores de este delito de secuestro, todos hombres adultos, nacionalidad extranjera. Nosotros incidentamos la detención magistrada, no entendemos en qué calidad se encontraban ellos al momento de que son detenidos y sacados de ese domicilio. Iquique, la que me ha presentado solamente habría sido conductor de aquel vehículo en esa causa diversa. Los cuatro involucrados quedaron en presión preventiva por el delito de secuestro calificado y por considerarse un peligro para la sociedad, aunque podrían haber al menos 10 personas más involucradas. Un hecho que pone en alerta a las autoridades, sobre todo porque durante la tarde de este sábado, cuatro personas fueron detenidas por otro secuestro en alto auspicio. Los captores mantenían a una víctima de nacionalidad boliviana, quien el día de ayer fue secuestrada. Lo abordaron en una estación de servicio, intimidándolo con armas de fuego. Allí procedieron a golpearlo con elementos contundentes y amenazarlo con armas de fuego, causarle diversas lesiones para exigir a su familia, a través de comunicados telefónicos, el pago de dinero. En este caso, tres de los detenidos son de nacionalidad chilena y uno es de Paraguay. La PDI no descartó que se trate de una organización criminal que se dedique a ejecutar secuestros extorsivos. En materia internacional, los líderes de países árabes y musulmanes se reunieron en una inédita cumbre de urgencia para pedir el cese de hostilidades en la Franja de Gaza, en donde más de 100.000 palestinos han tenido que huir en las últimas horas en medio del asedio por aire y tierra de Israel. Tiene menos de 12 horas de nacida y ha llegado al mundo en medio de una guerra que no da tregua. Nació a las 6.30 de la mañana y a las 9 salimos huyendo. Ella y su madre no descansaron, ni siquiera la amamantaron. Hemos estado caminando durante más de cinco horas. Esta abuela y su nieta recién nacida recorren un trayecto que en los últimos dos días han transitado más de 100.000 palestinos, desplazados del norte de la Franja de Gaza por los bombardeos de Israel. Con hambre, con sed, apenas resistiendo el peso de sus pocas pertenencias y cargando a los ancianos y a los niños en el camino, quienes también se resisten a dejar a sus animales atrás. No podemos dejar atrás a nuestro pájaro, también tiene alma. Un ataque destruyó nuestra casa y él es lo que nos queda de ella. Venimos del hospital Al-Shifa y estamos cansados de este viaje, que ha sido solo un tormento. Al-Shifa, el principal hospital de Gaza, al igual que decenas de centros médicos, ha quedado en medio de los bombardeos y ahora teme la ofensiva terrestre de los soldados israelíes, que ya se encuentran a pocos metros de distancia. Un grupo de desplazados fue atacado frente a la puerta del hospital Al-Shifa y no podemos llegar a los heridos. Los cuerpos de las víctimas ahora están llenando el patio del hospital. Este sábado, tanto Israel como el grupo armado palestino Hamas publicaron los videos de sus enfrentamientos terrestres en la Franja de Gaza. Luego de cinco semanas de conflicto, los líderes de países árabes y musulmanes se reunieron en Arabia Saudita, en donde se señaló que no habrá paz para Israel ni para el resto de la región sin un Estado palestino y se pidió el cese inmediato de los bombardeos a la Franja de Gaza. Una pregunta que resuena en decenas de países en donde crecen las manifestaciones para exigir un cese de hostilidades en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, en donde el último mes han muerto más de 11.000 personas y más de 25.000 han quedado heridas. Estoy del lado de la humanidad. No sé quién tiene razón en lo de Palestina e Israel, pero creo que la gente debería dejar de morir y creo que debería haber un alto al fuego. Un anhelo para los más de dos millones y medio de personas que habitan la Franja de Gaza. Que ha quedado reducida a escombros como respuesta al ataque del grupo palestino Hamas a Israel, que se saldó con 1.200 muertos y con 240 rehenes, cuya situación actual es una incógnita en medio de la escalada de esta guerra. Relacionado con este tema fue encontrado el niño chileno-palestino Hassan Azahouri, quien sobrevivió a un bombardeo en la Franja de Gaza. El niño de siete años estaba en el hospital de Rantisi, al norte de Gaza, que fue bombardeado por el ejército de Israel. Tras confirmarse que él y su madre habían salido ilesos, se perdió nuevamente comunicación con ellos. Sin embargo, esta tarde, el senador Francisco Chaguán confirmó que gracias a las gestiones de la embajada de Chile en Palestina, se ha podido localizar a ambos. Y la idea es que en algún momento puedan salir de la Franja por el paso egipcio de Rafa. Ya están siendo trasladadas al sur, están en casa de familiares lejanos, pero están a salvo. Están cerca del paso de Rafa y esperan lograr trasladarse a Turquía. Esto, sin lugar a dudas, es un paso importante para asegurar que Hassan, el niño chileno que se encuentra en Gaza, pueda salir prontamente de los territorios. Y un setero golpe dio la policía de investigaciones a la organización transnacional Los Emisarios del Cauca, al detener al último integrante del grupo que logró enterrar droga por cielo, mar y tierra a Chile. El también líder de la banda fue capturado fuera del país. Tuvieron todo al alcance de un dedo, literalmente. Creado al parecer con una impresora 3D, pero con una huella digital incorporada. Sofisticado sistema de goma, lograron vulnerar controles bancarios, aduaneros y financieros. Detrás se encontraban los Emisarios del Cauca, organización transnacional en Chile. Cayeron todos, pero faltaba él, uno de los cabecillas del grupo criminal. Gracias a un trabajo fluido con las policías del mundo, con Interpol, se logró elevar una notificación azul disponible para 195 países a nivel mundial a efecto de poder localizar a esta persona. Se mantuvo prófugo por más de un año, encargado de coordinar las remesas de droga que eran enviadas a Chile. John Alexander Urbano Angulo, buscado por una orden de detención por tráfico de drogas, fue capturado en Bolivia y llevado luego al paso fronterizo Colchane. Instalan fachadas de locales comerciales, de regulación de casas de cambio, donde hacen un trabajo de lavado activo con sus finanzas y las ganancias de este mercado lícito. Contrataron incluso a un contador, quien ordenaba las finanzas, profesionalización de un grupo compuesto en su gran mayoría por traficantes colombianos, quienes vieron en Chile un nicho para su negocio ilícito. Quien conoce sobre este tipo de organizaciones es la periodista e investigadora venezolana Rona Rizquez, autora del libro El Tren de Aragua, quien estuvo en nuestro país abordando esta nueva criminalidad. No se trata de un grupo de una nacionalidad específica, sino que se trata de un grupo de crimen organizado que puede operar en cualquier país y que así lo ha demostrado, que puede tener redes en cualquier país, como otros grupos de crimen organizado. Entonces el tema organizado no tiene una nacionalidad y no tiene fronteras, porque ya existe un nombre que es conocido y que genera miedo y respeto, entre comillas, en el ámbito criminal. Los emisarios del Cauca pensaban bombardear Chile con drogas a través de la vía terrestre, aérea y marítima. Es como un negocio donde tú dices, sabes que me voy a entrar a este país porque es atractivo, porque hay más bienes, porque hay posibilidad de hacerlo, porque hay demanda de drogas, de consumo. Con la detención de John Urbano Angulo, la totalidad de la organización fue desarticulada según la PDI, aunque siguen investigando otras aristas, por ejemplo, saber de quién es la huella del dedo de goma. El hallazgo de vestimentas, elementos asociados al ilícito y panfletos relacionados al conflicto palestino-israelí, permitió a la policía de investigaciones detener a un hombre de 30 años, como el presunto responsable de la detonación de artefactos en diversos centros comerciales en Concepción y Talcahuano. El juzgado de garantía penquista amplió la detención del sospechoso debido a diligencias pendientes. En menos de un minuto, tres explosiones causaron temor y pánico en un mall en Concepción. Son imágenes de una cámara de seguridad en un local de comida rápida. Un vendedor intenta explicar lo ocurrido. Fueron diez explosiones que ocurrieron entre las 13 y 15 horas de este viernes en los malls del centro, Trébol y Mirador, centros comerciales que fueron evacuados. El hallazgo de este panfleto alusivo al conflicto palestino-israelí y declaraciones de testigos permitió a la policía de investigaciones individualizar y detener a un hombre en la Plaza Perú de Concepción. Le hacen el registro de la mochila donde encuentran algunos de los panfletos que ya he mencionado y además encuentran algunos elementos idóneos, como dije en la audiencia, y aptos para la comisión del delito. Por el momento nosotros descartamos la participación de otras personas. Este es un sujeto único que operó en distintos lugares, en horarios diferentes. Se trata de Celso Jiménez, de 30 años, quien este sábado le fue controlada su detención en el Juzgado de Garantía Penquista. La jueza Claudia Castillo acogió la solicitud de la Fiscalía de ampliar la detención de este imputado debido a diligencias pendientes a cargo de carabineros y del propio Ministerio Público. La cantidad de cámaras que hay en los centros comerciales son impresionantes. Hay que revisarlas todas, revisar los horarios, cotejar cámaras con algunas declaraciones de testigos que van situando a la persona en determinados lugares. Para el próximo martes quedó fijada la audiencia de formalización de Celso Jiménez, quien quedó detenido en tránsito en un penal penquista. Este imputado arriesga a quedar privado de libertad mientras dure la investigación. El gobierno pedirá la máxima de las medidas cautelares para este individuo. Y como siempre, por la gravedad que revisten estos hechos, nosotros vamos a pedir lo máximo posible. Una situación nunca antes vista en Concepción. Parlamentarios locales no dudan en calificar estos hechos como actos terroristas. Ayer en el Gran Concepción se vio azotado por 10 bombas de ruido que constituyen claramente un actor de carácter terrorista. Y como son actos de carácter terrorista, espero que se aplique la ley antiterrorista. Estos son hechos que lamentablemente están tomando control territorial, grupos terroristas. Es materia de investigación determinar si efectivamente se trató de bombas de ruido o bien artefactos explosivos, lo que incidirá en la formalización de cargos en contra de quien es el único detenido en este caso que conmocionó a la región del Bío Bío. Y un nuevo deslizamiento de tierra se registró en los socavones en Viña del Mar. Un evadente se dio producto de las intensas lluvias y alarmó a los residentes de los edificios evacuados. A raíz de esto piden mayor rapidez en solucionar la gran cantidad de problemas que se han acumulado por esta emergencia. Plena mañana lluviosa y los socavones en Viña del Mar lucían así. Deslizamiento de tierra que muestra cómo el afectado terreno del segundo socavón se dio ante la humedad. Hecho que alarmó a los residentes del evacuado edificio Miramar Reñaca, quienes no entendían lo que pasaba. Es lamentable la situación. Como vecino ya de verdad no sabemos qué esperar. Tercera vez que nos pasa algo en menos de dos meses. Tenía que las autoridades hicieran cargo de esto. Emergencia que movilizó a equipos del Ministerio de Obras Públicas. Llegaron a monitorear lo que ocurría y la envergadura del asunto. Luego de un recorrido con Senapred, confirmaron la situación. Lo que ha habido es desprendimiento del sector donde está el camino, el badén que nosotros hemos armado, es un lugar de trabajo, de emergencia. El afectado a un cauce, el camino que permite el tránsito de la maquinaria de un socavón a otro, habría acumulado una gran cantidad de agua y por eso se dio. Un proceso similar a lo ocurrido en agosto y septiembre, pero de menor magnitud. Suceso leve pero preocupante, la arena seguirá erosionando en el terreno. Con una lluvia que infiltra agua a la duna, genera un aumento de la masa del suelo, una reducción de la resistencia al corte y por tanto se producen deslizamientos superficiales. Deslizamiento que ya afectó a algunos residentes, como en el caso de Carolina, y ya no podrá retirar su automóvil desde el estacionamiento de su edificio por el desprendimiento del camino. No lo puedo sacar mi auto, porque está en este estacionamiento de acá y se supone que hasta ayer se podía sacar porque estaba como el caminito, pero ahora no se puede sacar. Un nuevo golpe a la incertidumbre de estos vecinos. Están cansados de pasar de problema tras problema. Siguen lidiando con los robos en sus departamentos y con el complicado retiro de enseres. Ahora suman un nuevo dolor de cabeza, por lo mismo exigen mayor celeridad de las soluciones. Súper preocupados, súper preocupados porque no sabemos efectivamente si las horas de mitigación son las suficientes. Lo único que necesitamos es un plan de evacuación que sea concreto y que sea realizable. Y segundo, un plan de seguridad que por fin entregue seguridad. Nuevo deslizamiento en los socavones. Vecinos esperan reunirse con la delegación presidencial para conocer lo que les deparará en sus hogares. Por ahora, sigue la incertidumbre de qué pasará con futuras precipitaciones. Vamos a otro tema. Ya estamos en plena época electoral de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. A favor y en contra son las dos opciones que serán sometidas a sufragio universal y con voto obligatorio. Pero, ¿cuáles son las principales fechas a tener en cuenta? Las revisamos en el siguiente informe. ¿Usted sabe lo que se vota el próximo 17 de diciembre? Sí, pues por supuesto la nueva constitución. ¿Le visita? Sí. ¿El de la constitución? No estoy muy informado, medianamente informado. Eh, no, ni idea. Algunos saben más, otros menos. Lo cierto es que todos tendrán que concurrir con su voto el próximo 17 de diciembre. Y decimos todos y todas porque en esta ocasión nuevamente tendremos sufragio universal con voto obligatorio. Las campañas por el a favor y el en contra a la propuesta de nueva constitución ya están en curso. Y con el correr de los días veremos su despliegue. Y esto termina la campaña el jueves anterior a la elección, el jueves 14 de diciembre. Junto con las campañas en terreno, digitales y en medios de comunicación, también tendrán lugar las franjas televisivas. A partir del 17 de noviembre, los comandos podrán exhibir sus piezas audiovisuales. Pero volvamos al voto, el cual deberá ser recepcionado el día de los comicios por los vocales de mesa. ¿Cuándo conoceremos los locales de votación, las mesas y a sus responsables? Casi todo lo que tú me preguntas es el 25 de noviembre, el día sábado. Ahí se publican los vocales de mesa y también se publican los electores. Respecto de cada elector, cuál es el local de votación que le toca y cuál es la mesa que le toca. Y cuidado que las mesas ahora por la georreferenciación pueden cambiar. Los locales estarán cerca del domicilio de cada votante para esta elección. 15.400.000 chilenas y chilenos estarán habilitados para participar. La obligatoriedad trae aparejada causales específicas para excusarse y de no justificar la ausencia a la urna se expondrá a multas. La única excusa que podrá usted realizar en Carabineros es por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación. Esto lo podrá realizar de dos formas. La primera a través de comisaría virtual con su clave única. Y la segunda acercándose a la unidad de carabineros más cercana ese mismo día a contar de las 0 horas hasta las 23.59 horas. A favor o en contra las opciones para el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Los plazos ya corren y la información con los datos electorales se irá publicando en www.cervel.cl Aprenda por otra o arrendar una. Esas son parte de las nuevas tendencias en la moda. Que en este fin de año ganan protagonismo para matrimonios, graduaciones o galas. Un mecanismo que permite ahorrar plata y de paso ayudar al medio ambiente. Sí, llegó fin de año y con él, las fiestas. Matrimonios, graduaciones o eventos de empresas. La lista es larga y para cada uno de ellos es necesaria la ropa indicada. Por lo mismo, el comercio se prepara con novedosas opciones. Pasando y pasando al más puro estilo del trueque, la tienda Falabella ubicada en el Mall Park Arauco recibe prendas en buenas condiciones y que ya no se usan a cambio de vestidos de fiesta. Valentina, por ejemplo, aprovechó la instancia para sus eventos de fin de año. Nos asegura que esta es una forma de ayudar al medio ambiente y que se encuentra ropa de calidad. Tenés la posibilidad de cambiar ropa que ya no usas por otra ropa que trae otra gente y lo encuentro pero muy bacán. Uno encuentra muy buena ropa, de verdad. Los filtros son súper buenos, o sea, por ejemplo, si la ropa tiene manchas, qué sé yo, motas o está rota, no te la aceptan. Entonces, uno siempre viene como confiado en ese sentido que vaya a encontrar algo bueno. Pero, ¿cómo opera esta dinámica en la que ya han participado más de 7.800 personas? Recibimos cinco prendas por cliente donde nosotros le damos un puntaje a cada prenda. Ya estamos desde 10 a 50 puntos y con eso la clienta puede entrar a la feria. Adentro de la feria toda la ropa tiene un puntaje. Todo está con su puntaje que corresponde dependiendo de lo que es la prenda. Rol cada vez más protagónico de la economía circular que tiene entre sus principales componentes el reutilizar. Y aquí surge también la posibilidad de arrendar un vestido. Desde octubre la demanda ha ido en alza y arrendar asoma como una alternativa a menor costo, como le pasó a Isidora que estaba en búsqueda de una prenda en particular para un matrimonio. Ahora los vestidos como el que me hubiera gustado a mí arrendar, por ejemplo, estarían, no sé, 100.000 pesos quizás. Y yo lo rendí mucho más barato. Tengo el mismo vestido, como al final, como que es lo mismo, pero mucho más barato. No sé, es mejor. Siento que incluso también ecológicamente mejor arrendar. Una tendencia que las dueñas de esta tienda de vestidos aseguran permanecerá en el tiempo y con precios más convenientes. A nadie le gusta repetir el vestido más de una fiesta. Entonces ya comprar lo que ya he guardado en el closet ya no se está usando. En el fondo ahora la idea es usarlo una vez y después para el siguiente evento elegir otro y así y otro. Por 20.000 pesos tienes una tenida y en el fondo versus comprar que te puedes salir más de 100.000 pesos. Ahora si quiere comprar también hay opciones a bajo costo. Investidos en promoción para graduaciones, celebraciones y sobre todo para todas las ocasiones. El fin de año se dejó caer con todo y tenemos grandes ofertas, dentro de todo la ropa fiesta. Se ha visto un aumento de sobre un 30% en los descuentos de lo que te marca como tendencia. Sobre el 30%, fácil. Alternativas para ahorrar en este fin de año que siempre viene bien cargado para la economía de los hogares, con fiestas que si bien son para pasarlo bien, también implican una inversión. Así llegamos al final de 24 Central agradeciendo su compañía y recordándoles que llega el tiempo y luego el cierre de la Teletón allá en la Quinta Vergara. Que estén muy bien, muy buenas noches.